Estoy en Siwa, una ciudad de Egipto, a 50 kilómetros tan solo de la frontera con Libia, en la que viven 25.000 personas y que es lo más parecido a lo que, por lo menos yo, conozco desde pequeño como un oasis. Y ayer cogí un bus muy largo para llegar aquí. Buenas, aquí el Miquel del pasado, desde el bus que va desde el Cairo, donde estoy ahora mismo, hasta Siwa, me esperan unas 10 horas y 740 kilómetros hasta mi destino. Este bus me ha costado 275 libras egipcias, que son unos 11 euros. A ver, ¿por 11 euros qué se puede pedir? Tengo un asiento completamente normal y voy a dormir aquí. O si no, mi plan, si esto no se llena más, es dormir ahí en el suelo. Pero bueno, yo os dejo aquí, os devuelvo a Miquel del futuro. Como veis, el camino hasta aquí fue larguito y he llegado esta mañana. Estoy cansado, pero ahora me llevan en este fantástico 4x4 a mi hotel en medio de las dunas. Así que no me puedo quejar demasiado. Vale, cambio de sitio. Me pongo adelante con el conductor, porque seguro que le gusta darle caña por las dunas. ¿Qué es tu nombre? Hola, Iwa. Bienvenidos a ti. Bienvenidos a ti también. ¿Cómo estás? Bien. Os voy a enseñar la autopista de Siwa, ¿vale? Iba a 100 kilómetros por hora. Si parece que iba a menos es porque el contador está en millas por hora. Y ya hemos llegado al Nihaya, nuestro campamento para esta noche en mitad del desierto. Muy chulo. Vamos a ver el atardecer, que va a ser en nada, como podéis observar. Terminemos aquí y mañana ya será un día de full exploración y veremos todo lo que tiene Siwa. Así que nos vemos mañana. Buenos días, desde el centro de Siwa. Hoy nos vamos al famoso oasis. ¿Y cómo se va al famoso oasis? Pues lo que nos han dicho, que es ir en tuk-tuk. Bueno, para los que no sepáis lo que es un tuk-tuk, os voy a enseñar. Eso es un tuk-tuk. Así que la verdad es que no sé cuánto lejos está, creo que está bastante cerca. Vamos al oasis de Siwa. Ya lo veréis, está todo lleno, lleno de pozas y elegeremos la más bonita para pasar la mañana. Y hemos llegado a los lagos. Los lagos de sal de Siwa. El agua subterránea forma estas lagunas. Y bueno, aparte, está lleno de sal y algunas de las lagunas son excavaciones. Porque esta, por ejemplo, no. Pero hay otras que son gigantes y que son hechas por excavadoras. De hecho, ahí al fondo se ven algunas máquinas porque hay excavadoras haciendo agujeros para sacar sal. Y el agua de estas pozas tiene más sal que el mar muerto. La verdad es que nunca me he tirado en nada más salado que el Mediterráneo y tengo bastantes ganas de tirarme. Solo os digo que me he traído las gafas de bucear y hay como dos metros de profundidad. Tengo muchas ganas, así que voy a tirarme. Da como miedo pisar. Uf, está fresquita, ¿eh? A todo esto estamos aquí en diciembre. Fuera hace calorcillo. Pero claro, en mitad del desierto por las noches baja 9 grados. Y el agua está... Es raro porque es como que voy a saltar y se va a hundir. Oh, sí que se flota, chaval. Nada más te hundes como que sales para afuera disparado. ¡Qué raro es! Es súper raro, tío. Me pican los ojos, me pica la boca de la sal. Estar boca arriba es raro. Es súper raro, tío. Espérate, Tania, pásame las gafas de bucear. El fondo del agua está caliente. ¡Ah! ¡Qué raro es esto! Es súper raro, tío. Yo pensaba que me iba a hacer tanta gracia, la verdad. Voy a comprobar si se puede bucear. No se puede, esperad un segundo. Tengo que volver a probarlo. Intento número dos. No me he conseguido hundir. ¡Ah! Tenemos agua dulce, Tania. He intentado bucear. Ha sido bastante fracaso. Cuesta mucho, mucho hundirse. Aparte, si se te cuela un poquito de agua a los ojos, te pican que flipas. Apenas podía abrir los dedos con el agua. La boca la tengo súper rara. Y es muy raro. Está bien para saltar y salir, pero estar en el agua con la cabeza afuera. Hemos buscado otras pozas durante un rato y hemos encontrado esta. Pero lo que yo os quiero enseñar es lo que pasa cuando te secas después de haberte bañado aquí. Mientras me secaba hemos encontrado otra poza guapísima más. ¿Se ve bien? Muy bonita. Y aquí lo tenéis. Cuando te secas, estás petado de sal. Antes me he puesto la camiseta y es una sensación muy horrible. Lo típico que sales de bañarte en verano, te pones la camiseta y es una sensación horrible. Multiplicado por 10. He hecho un 2, no sé por qué. Multiplicado por 10. Ahora nos han dicho que lo típico después de bañarse en las pozas de sal es ir a unas aguas termales. Supuestamente están bastante calientes. A quitarse la sal. Vamos en tuk tuk hacia las aguas termales. En tuk tuk que va a ser como 40 minutos moviéndonos así. Además que tiene la peor suspensión que he visto nunca. Y a quitarnos la sal que ahora mismo es una sensación. Es que mira, es como que no te la puedes quitar porque se te pega a todos los pelitos pequeños. Tengo ya ganas de quitarme toda esta sal. ¡Qué ma que flipas! ¡Qué ma que no os hacéis una idea! Me ha explicado el chico de aquí que este agua caliente es natural. Que está tan caliente que me gusta de creer la verdad. Ya está, ya está, ya está. No estoy 100% seguro de esto, pero se supone que el agua supongo que vendrá de actividad volcánica o debajo de la tierra. Así que voy a disfrutar de este jacuzzi natural. Y a comer. Estamos en un restaurante local. Os diría que de lo más pijo que hay por aquí. Y os voy a comentar cuánto cuesta más o menos lo que nos hemos pedido. Comida para dos. 25 libras egipcias, más o menos es un euro. El falafel ha costado 15 por 2,30. Esto es hummus, que ha costado 15. Baba ganoush. Esto lo probé el otro día y está buenísimo. 20. La green salad, 10. Y las full, que es como le llaman aquí a las alubias, 20. En total 85 libras, que son 3,7 euros. Un precio ridículo de comida para dos. Y lo peor es que está buenísimo. Yo me he enamorado del baba ganoush. Es algo con berenjena. No sé exactamente cómo lo hacen, es como un hummus de berenjena. Y está buenísimo. Así que ahora vamos a disfrutar de esto y luego iremos a ver el atardecer. Estamos intentando subir a la parte vieja de Siwa, que son estas calles por donde estamos ahora. Y este niño es nuestro guía. Shukran. Gracias. He preguntado en una casa que por donde se subía y el tío directamente ha empezado a hablar en lo que imagino que es Berber, que es el idioma que hablan aquí. Y ha salido su hijo a guiarnos. Así que nada, parece que prácticamente estamos arriba y vamos a ver el atardecer desde aquí. Estas son las vistas desde la parte de arriba de la antigua ciudad de Siwa. Todo esto de aquí, la antigua ciudad de Siwa, y antes no estaba tan reventado. Hace unos 100 años, una gran tormenta que rompió gran parte de las casas, ya que son de barro, y las dejó sin techo. Aún queda alguna que no está mal, pero la gran mayoría pues están así. Solo quedan las paredes. Y antes de ver atardecer, os quiero decir que si alguno de vosotros está pensando en venir aquí, que sepáis que es un poco aventurilla. No os voy a engañar, por ejemplo, tú no puedes alquilar un coche desde el Cairo y venir hasta aquí por tu cuenta en coche. Tienes que coger un chofer, básicamente, o venir en autobús. No hay vuelos directos aquí. Luego, una vez aquí, tampoco puedes alquilar coche de por sí. O sea, sí que puedes, pero no hay agencias para alquilar coches. Por ejemplo, lo que tendrías que hacer es hablar con un contacto local y coger un coche. O si no, coger tuk-tukes para moverte a todas partes que quieras ir. Os recomiendo 100% salirte un poco de la ruta establecida. Hace que los viajes sean más interesantes y diferentes. Y con esto, yo y mi colega... ¿Qué nombre es tu nombre? Ana, Ana, Smitty y Miquel. Omar. Omar. Nice to meet you, Omar. Omar y yo, desde Siwa, nos despedimos. Bye bye. Ciao.